Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos pone el vino peor en la boda. Y tú has hecho al revés, le dice el mayordomo al novio. En esta boda en la que entró Cristo, vosotros novios habéis querido invitar a Cristo a vuestra boda, por eso estáis aquí, enhorabuena, para realizar un matrimonio católico, un sacramento. Y un sacramento es invitar a Dios a vuestra boda. El matrimonio católico no es de dos, es de tres. El esposo, la esposa y Dios. Le invitáis a vuestra boda. Y Él viene no para disminuir vuestro amor, sino al revés, para aumentarlo. En la teología católica es una maravilla entender lo que explica santo Tomás de Aquino. Dios, la gracia, su acción, no anula la naturaleza, sino que la sana, la perfecciona y la eleva. Esto es maravilloso entenderlo. Vosotros ponéis vuestro amor humano, que estará muy bien, pero es muy pobre, y coge Jesús con su gracia, sana vuestro amor, las heridas que podáis tener, que las tenemos todos, y lo perfecciona, lo lleva hasta el extremo, y lo eleva hasta la condición divina, de manera que vuestro amor se convierte en fuente de gracia. A veces nuestro mundo, nuestras ideologías dominantes hoy en día, te quieren presentar a Dios como alguien que en realidad te quita algo, te quita libertad. Uy, si mi novia quiere mucho a Dios, me va a querer menos a mí. Y es justo al revés. Si tu novia, tu novio quiere más a Dios, te va a querer más a ti. Porque Dios coge la naturaleza, el amor muy bonito humano, lo sana, lo eleva y lo perfecciona. San Agustín pone una comparación al explicar este Evangelio de hoy. Dios no hace nada contra la naturaleza. La lluvia, cuando cae, hace fructificar la vid, la vid genera en frutos, que son las uvas, se pisan esas uvas, se hace fermentar y sale el vino. ¿Qué hace Dios? Dios coge el agua y lo convierte en vino. Ese proceso de la naturaleza lo acelera y encima saca el vino mejor. Vamos a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto y qué os quiere decir a los casados que estáis aquí y a los que tenéis vocación al matrimonio. Porque es una vocación, es una llamada de Dios. Dios soñó desde toda la eternidad con esa chavalica que tienes a tu lado tan mona y con ese maromo que tienes a tu lado. Y los preparó y los diseñó para mostrarte el amor que te tiene. Es una vocación, es una llamada de Dios por la cual Él quiere amarte eternamente y mostrártelo anticipadamente en tu matrimonio. En la primera lectura, que es precioso, que coinciden hoy estas lecturas, dice como el esposo se casa con la esposa, así se desposará tu Dios contigo. La alegría que tiene el esposo con la esposa la tendrá tu Dios contigo. ¿Qué quiere Dios? Que tengáis alegría, que vuestro matrimonio sea fuente de gozo y de alegría. ¿Qué es lo mismo que la santidad? La alegría y la santidad es lo mismo. Dios quiere que seáis santos, que seáis felices. Y Dios quiere anticipar su amor esponsal contigo en tu boda. En mi vocación lo anticipa en mi consagración virginal, especialmente en la Eucaristía. En mi acto conyugal, que es la santa misa, mi entrega junto con Él al Padre. En vosotros, el día de la boda, en vuestra entrega sacramental y en vuestra entrega esponsal conyugal. Es santísimo todo esto. Es maravilloso. Dios coge el amor humano y lo eleva a lo divino. Y lo convierte en fuente de gracia. Esto es maravilloso. Pero fijaros, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Es lo que se llama la ley de la degradación de la alegría. Al principio era muy mona, pero ahora fíjate, ¿no? O al principio, ¿no? Es que era encantador y ahora ha cambiado, ya no es el mismo, ya no le reconozco. Y el amor se va como degradando, degradando, degradando. Es la ley de la degradación de la alegría. Cuando uno no invita a Cristo, todo el mundo, todo el mundo rompe su matrimonio. Todo el mundo... Oye, perdona, ¿has metido a Dios? Porque si lo metes de verdad, no pasa eso. ¿No te pasa como aquel matrimonio de granjeros que cuando hacían 25 años de matrimonio ese día, se despierta la mujer por la mañana y dice, marido, maridito, hoy hace 25 años que nos casamos, matamos el pollo. Y dice el marido, ¿y qué culpa tiene el pollo? Mata a tu hermano que es el que nos presentó. Para que no te pase eso, para que no te pase, que esa es la ley de la degradación de la alegría, hay que meter a Cristo y a María. Y ellos hacen que tu alegría incremente hasta la vida eterna. Que tu amor humano, que tu vida insípida, incolora, se convierta en el vino mejor. En la Escritura, el vino hace referencia a la divinidad. Hace referencia a la presencia de Dios. Dios, cuando en tu matrimonio se ha acabado el vino, cuando en tu matrimonio el amor humano, el amor divino ha caído y ha bajado el amor humano, interviene la Virgen María. Mete a la Virgen María en tu casa. Recordaré toda la vida de los primeros cursos de novios que yo hice, aquel que le dije, pero tú la quieres para siempre. Y me dijo, esto que dure, aquel, aquel. Yo les dije, mirad, me di cuenta que se habían tomado Coca-Cola, cafés conmigo, genial, nos hicimos amigos, pero de lo que se habló en aquel cursillo, nada. Yo les dije, ojalá que no, pero si un día os va mal, por favor, antes de romper, venid a hablar conmigo. Y os lo digo igual, ¿vale? Bueno, pues a los tres años de esto, vinieron a hablar conmigo. Ella le había pegado una plancha dentro del bolso, le había pegado en la cara con... Bueno, él le había denunciado, estaban en divorcio, estaban... Horrible, horrible, ¿no? Entonces, llegaron allá, era una mesita redonda, y estábamos los tres, pero yo no conseguía hablar, no conseguía hablar. Estaban insultándose todo el rato, y en un momento en que cogieron respiración y fui a intervenir, de repente una mosca... Y se me metió en la boca. Horrible, ¿no? Entonces, él dijo, se la ha tragado, es un sapo. Entonces, ella se empezó a reír. Y yo hice... Y efectivamente, la mosca... En la mesita, asqueroso, ¿vale? Pero yo la llamo la mosca providencial. Porque gracias a esa mosca providencial... Que luego algunos me decían, te hemos preparado un tarro lleno de mosca, si quieres. Bueno, pues gracias a esa mosca providencial, les pude decir, por favor, por favor, vamos a meter a la Virgen María. Que no os vayáis ni una noche a dormir sin rezar las tres Ave Marías. Bueno, pues... Diecinueve años después de eso, voy a Fátima, y me viene un chaval de dieciocho años, y me dice, oye, ¿sabes quién soy? Soy el hijo de fulanito y menganita, que siguen unidos gracias a aquella mosca, me dice el chaval. Porque empezaron con las tres Ave Marías, luego hicieron cursillos de cristiandad, luego hicieron Emmaus, y ahora están muy unidos colaborando en la parroquia. Mete a la Virgen María, que se dará cuenta, porque es madre, y se da cuenta cuál es el vino que te falta. Que has dejado de cultivar ese amor humano, y no has metido a Dios, y está denigrándose, denigrándose, y todo el mundo pone al final el vino peor, y esto ya no es lo que era. María se dará cuenta. Tus tres Ave Marías, tu Padre Nuestro, si quieres, y tres Ave Marías por la noche. Conozco un matrimonio que se salvó, porque todas las noches se comprometieron a rezar. mirándose a los ojos, ojo, ¿eh? Es difícil, ¿eh? ¿Habéis probado? Mirándose a los ojos un Padre Nuestro. Cuando llegas al momento en que dices, perdona nuestra, no bajes la mirada, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Vale? De repente te das cuenta que Dios te ha perdonado a ti, y te cambia el chip. Mete a María, mete al corazón de Jesús, la imagen del corazón de Jesús. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Y el día en que por fin te determinas a matar a tu marido porque la ha vuelto a hacer, pasas delante del cuadrito y te convierte la ira en amor. Y haces una locura de amor y le das un abrazo y como si no hubiera pasado nada. Eso es imposible si no es porque Dios te lo regala. Dios, que el orden natural lo eleva, lo sana, lo perfecciona y lo convierte en amor divino. Eso es lo que va a hacer en vuestro sacramento. Las heridas que tengáis de amor humano, Cristo es capaz de sanarlo. Pero no solo de sanarlo, sino de elevarlo a fuente de gracia. Eso es el matrimonio católico. Cuando la gente dice ¿y en qué se diferencia el matrimonio civil del matrimonio católico? Una barbaridad. Lo de menos es si la iglesia es más bonita o no. La diferencia es el salto infinito del amor divino que te enseña a amar así. Porque el agua se convierte en vino, pero el vino se convierte en sangre. Este texto del Evangelio es esencial en la revelación. Empezaron a creer en él. Es una boda lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. Una alianza de amor. Es una boda. Y lo anticipa en tu matrimonio. Matrimonios, novios, os necesitamos. Necesitamos esposos que aman a su esposa hasta morir por ella. De ancianitos. Cariño, cada vez estás más guapa. Eso lo he visto. Eso lo he visto. Me acordaré toda la vida en la montaña. Un matrimonio. Ella no podía casi caminar. 200 metros. Le costaba el acompañarla tres horas. Yo me paraba a veces con el coche, que no hay que hacerlo. Pero les veía, se me caía la baba. Le cogía de la mano, le ponía un asiento, le sentaba, le traía un zumito, no sé qué, le daba un beso. 200 metros, hasta una imagencita de la Virgen. Volvían. Lo que a él le costaba cinco minutos, tres horas. Maravilloso. Detalles de amor. A montones. Siempre los veía rezando el rosario. Recibían la comunión con un cariño. Y un día le digo a él, pero cómo la quieres tanto. Y sorprendido me dice, pero, ¿tú sabes lo que ha hecho ella por mí? ¿Tú sabes lo que ha hecho? O sea, como sorprendido de que le preguntase eso. ¿Tú sabes lo que ha hecho ella por mí? Y dice, ¿has visto qué guapa? Y ahora me dice, ¿qué guapa? Y yo, ¿sí? Pues claro que sí, qué guapa. Porque la belleza es el resplandor de la verdad y del bien. Y en esa mujer había verdad y había bien. Había consumido su amor dándose. Y él estaba agradecidísimo. Cuando moría ella, cuando murió ella, él llorando, porque allí en la montaña era muy normal, el lecho nucial, el crucifijo, que es lo mismo. El acto conyugal es la cruz, es la renovación de la alianza, la eucaristía, el altar. Es el lugar más sagrado junto con la cama del matrimonio. En el lecho del matrimonio estaba muerta la esposa, después de 50 años de matrimonio. Y él, apoyado en la cama, llorando, me decía, Santi, ¿yo qué pinto aquí? Yo me quiero ir al cielo para estar con ella. Eso es amor. Eso tiene que salir en todos los medios de comunicación. Me quiero ir al cielo para estar con ella. Necesito eso, por favor. Dentro de 50 años. ¿Sabes cuánto la quiero? ¿Sabes cuánto la quiero? Por favor. Que no es un tema estético. Que no es un tema meramente sensitivo. Y es que ya se me ha ido. Porque ya no me baila el gusano en la tripa. Que me da igual el gusano en la tripa. Que el tema es amar. Coger tu vida y darla como Cristo a su iglesia. Y esto nos lo regala Dios. Tú vas a invitar a tu boda a Cristo vivo en la Eucaristía. Y a María. María se dará cuenta qué vino te falta. Te regalará la gracia de su Hijo. Acude a los sacramentos frecuentemente. Y ese vino, ese amor, será el amor mejor. Esto es maravilloso. Gracias, novios. Sabéis que nosotros pedimos por vosotros. Y contáis con nosotros a lo largo de toda la vida para lo que queráis. Con todos estos matrimonios que nos han ayudado tanto. Para lo que queráis. Pedimos por vosotros. Pero os necesitamos. Necesitamos el testimonio de vuestro amor. Si no estáis dispuestos, no os caséis. Veo que estáis dispuestos en vuestros ojos. Me alegro mucho. Gracias. Contad con Cristo. Que será el vino mejor. Que será el amor mejor. Se lo pedimos a nuestra madre. Madre buena. Mira, tú que interviniste en la boda de Caná. Y adelantaste la hora del milagro y de la manifestación de tu Hijo. Te pedimos que adelantes la hora con estos novios. Que les regales ese amor tan grande que tienes con tu Hijo. Y que el día de su boda sea muy feliz y se prolongue todos los días de su vida. Y que esa alegría, Madre, la puedan ver los hijos de sus hijos, viviendo la santidad anticipada, la vida de cielo aquí, para luego poder vivir de ella eternamente contigo. Así te lo pedimos, Madre. Así te lo pedimos, Madre.